Sagitario, ¿qué te va a suceder del 16 al 31 de diciembre? Un milagro, un milagro, un milagro en lo que tiene que ver con economía, finanzas, decisiones milagrosas, cosas que tú no esperabas. Veo hechos sorprendentes, enseñanza, la vida celestial está acá, a tu lado. Tienes que manejar situaciones en la economía, finanzas, trabajo, controlar tus impulsos, vienen nuevos inicios, pensamiento con el amor, acá hay que controlar la fuerza, la prosperidad por vías legales y acá también te habla de se ve mente. Hay que tener cuidado con las pasiones y con las idas en la parte de economía, finanzas, trabajo. Triunfo sagitario, triunfo con los cuatro elementos sagitarios. No te dejes ir a por el resentimiento porque tú tienes que seguir evolucionando, acercarte a tu vida espiritual, tu alma, tu corazón y vida. Sé muy sabio para lo que dice Sagitario, sé muy sabio, ya, sé muy sabio, a pesar de que a veces te llenen en la parte económica, pero en la economía, dinero, que necesitas trabajo, tú eres muy sabio en ese lado. Decisiones, pensamientos de concertar, discernir y tus decisiones son con amor. Por más ira, más es el amor que se llena en ti y en tu alma, Sagitario. Eres muy versátil. A la hora de hablar, escuchas y conversas, dialogas con muchos. Vas a hacer mudanzas, nuevos afectos, nuevos cambios en las personas en tu vida que se aparecen. Los caminos se te abren, pero ya está escrito en tu vida. Acá son revelaciones que eso es algo que tiene que suceder para ti. Amor con pensamiento y decisiones. A pesar de que los caminos se te abren en la economía, finanza, trabajo y en el amor, porque todo es hecho con amor, con mucha ternura, Sagitario. La vida te está, vienen declaraciones y autorizaciones y mensajes positivos para ti. Cosas que se están dando, amor, dinero, comunicación, trabajo. Aunque hay veces que hay un poco de fastidio, Sagitario, sin embargo, la vida te está retribuyendo. Tienes que controlar tu carácter porque las cosas te van a ir con triunfo. ¿Ves, Sagitario? Venen triunfos para ti, acuerdos pactados, acuerdos, amistades, con triunfo. Las cosas se te están dando, el pescado. ¿Qué quiere decir acá? Que vienen proyectos con triunfos. Ahí vienen personas con amor, detalles con amor. Te quiero mucho y nos vemos en el live, Sagitario. Las energías están moviendo muy bien para el Sagitario. Y feliz cumpleaños, Sagitario.